Para mí ha sido el auténtico porterazo este año del Deportivo Varán porque ha salvado partidos que al principio estaban con derrota clara y gracias a intervenciones claves han ganado partidos que al principio parecían completamente perdidos. Otro jugador que debajo de los tres palos, pues impugnable. Recuerdo el partido contra Tecon Valentín que incluso un jugador de allí decía que se parecía a Luis Amado y para mí es un jugador que impone muchísimo en la portería y fruto de ello pues... Un hombre corpulento, un portero con muchísimas tablas. Si a esa corpulencia le une un saber estar y una técnica impresionante junto a los tres palos, pues hace casi un portero casi perfecto. Está moviendo la pelota el Cieza Golf, Pelos, bien abierto ahí para Miñano. Está jugando Alberto, se la deja de nuevo a Pelos. Sigue el Cieza Golf intentándolo por lo menos buscar algún hueco porque el Deportivo Varán esta tarde no está dejando de momento ni una sola fisura. Ha dejado ahora el equipo con el cambio este de estos jugadores. Carlos Belandino ha optado por hacer la presión al centro del campo. Ya no suben a CTP. El disparo ahí de Alberto. Esa defensa a toda cancha. Ahora ya por lo menos buscando un poco la oxigenación de cada uno de los jugadores ha salido Guillermo que para mí es otro de los jugadores claves en este equipo. Otro jugador que en esa posición de pivote lo hace muy bien, un jugador también muy grande, un jugador que no se lo piensa para golpear y un jugador que también le gusta, que se entiende muy bien con sus compañeros y fruto de ellos pues también uno de los más invocadores del equipo. Ahí no pudo terminar la jugada precisamente Guillermo. Ahí abriendo y directamente la pelota llegando a las manos de Johnny. Está moviendo Pedro. Álvaro. Pedro. Abre para Jaime. Sigue Jaime con la bola. El balón a punto de controlar. Álvaro lo hace ahora. ¡Ojo! Vaya recorte de Álvaro. Vaya recorte ahí de Álvaro. Álvaro Maravilla, ¿eh? Vaya regate. Vaya dos hermanos. Recuerdo el último partido del Deportivo Varán cuando marcó José María ese cuarto gol. Ese cuarto gol y le hizo ahí un túnel a través de un caño impresionante. Que fue un auténtico golazoar recuperado. Pedro la pelota. Es un jugador que, este Pedro, que da mucho sosiego al equipo. Pide calma cuando el equipo lo necesita. Y como he dicho, para mí es un jugador también que al principio es de los jugadores que siempre suplentes, pero esa suplencia la cumple como el mejor cuando sale a cancha. Yo creo que la suplencia siempre se guarda algo ahí en el bolsillo, algo en el tintero para cuando sale a pista. Nos sorprende de cuál manera. Cada vez mejor. Y vaya, vaya zambombazo a la manera. Que José Luis, el equipo de Álvaro, de hablar de suplentes, se puede hablar de un quinteto inicial, pero nunca un quinteto titular porque... Porque todos son titulares. Efectivamente. Todos son titulares en este equipo. Y vaya disparo que hemos visto de Guillermo, que yo no sé si no se ha roto el balón, pero ha faltado poco. Johnny en largo para Guillermo, a las manos de Pedro. Ahora en largo. ¡Ojo a esa jugada, José Luis! Lo dejaron completamente solo. Si lo marca, quitaste el sombrero, ¿eh? Lo dejaron completamente solo y Sánchez tiró directamente. Aña Placer no precisó demasiado el disparo, pero se ha podido llevar un susto el Deportivo Barán. Recordemos que va ganando solamente 1-0, aunque está teniendo ya ocasiones de sobra para ir ya 2-3-0. ¡Pelos ha parado Johnny! Era su mano, era su intervención y acaba de llegar a falta de 6 minutos para terminar esta primera parte. Ha parado Johnny el que podía haber sido el empate del Cieza Golf. Qué importante la aportación del portero Johnny para este equipo. Siempre. Un jugador, como hemos dicho, hace junto a su equipo, haga que el equipo de Barán sea el menos goleado de la categoría. Siempre, sobre todo la defensa, muy organizada, muy centrada. Pero Johnny es una baza importantísima. Tiempo muerto. Ha solicitado Carlos Benandrino. A falta de 6 minutos de momento, 1-0 aquí en el pavión Príncipe de Asturias. De momento gana el Deportivo Barán. Equipo de Primera Nacional. Pues con este tiempo, con este tiempo el equipo de Barán lo que pretenderá es pedir un poco más de sosiego. Posiblemente vuelva a la cancha o Duso o el propio Domi. Sobre todo para darle rotación al equipo y que no se cansen demasiado. Pues continúa con ese cuarteto que terminó antes de pedir el tiempo muerto. Pero Duso está preparado. Efectivamente, Duso que está listo para saltar a la pista. Está moviendo Jaime. Pedro, ahora la presión la está ejerciendo el Cieza Golf. Ahora es el equipo de visitante el que está ejerciendo. Esa presión un poco más arriba, justamente la que estaba ejerciendo el Deportivo Barán. Pocos minutos de comenzar el partido. Y ahora las bazas y la balanza ha cambiado. Lo que tapa Pedro, ¿eh? Tapa muchísimo, Pedro. Muchísimo. Y Guillermo igual. Va a sacar, ¿eh? Pelos. La deja en cortito para Miñano. Álvaro, ay, que estaba atento para cortar el rechace, Miñano. El último hombre en tocar fue Guillermo. La pelota la han recuperado los hombres de Morales. El Cieza Golf. El rival local, el derbi. Qué mejor, qué partido para terminar. Y que el Deportivo Barán esté en Primera Nacional. A Pedro, ahí la presión. Pedro directamente. Y Johnny, vaya mano que acaba de sacar. Y atención esa jugada. Vamos a comentarla con detenimiento. Pues sí, porque se confió en esa salida Johnny. Se pensaba que llegaba antes. Y posiblemente sea libre en directo. Ahí Johnny. No sé si calculó mal. No sé si calculó ahí mal la llegada de la pelota. Se la dejó un poco atrás. No la pudo atajar del todo. Y ahí Álvaro, en el momento de despejar, le dio a Miñano en la cabeza un fuerte golpe. Afortunadamente se ha recuperado. Pero el árbitro ha señalado libre directo y muy peligroso. No pudo hacer otra cosa, José Luis. Ahí Álvaro se la tuvo que jugar. Porque el jugador visitante remataba a placer. Ahí era muy difícil. Era muy poca distancia. Finalmente fue Pelos el encargado de disparar. Se tiraron al suelo tanto Pedro como Johnny. Y finalmente el cuero salió por encima de la portería. Para un disparo directo se da perfecta. Era muy difícil. Pero tocar el balón ahí a tan poca distancia... Era dificilísimo porque prácticamente la barrera y ahí no se puede echar un poco más para atrás. Y la distancia pues no es del todo eficiente. Duso abre para Álvaro. Ahí no ha conseguido controlar. Eran tres. Tres para uno. Lástima de ese error de Álvaro. Ahora sí estuvo atento Duso. Atención a la bola que ha quedado ahí muerta. De nuevo Duso de cabeza doblemente atacando. Otra jugadora... Contipresente. Siempre Duso. Está en toda la jugada. Pero es lo que hemos comentado antes aquí en el equipo del Deportivo Barana. Aquí no podemos destacar. Todos han sido un bloque. Todos han sido una piña. Pero sobre todo todos han sido un equipo el cual esta tarde puede ascender a Primera Nacional. Si consigue una victoria. Y luego ha salido Domingo a cancha. Abre para Guillermo Domingo. Se la dejó atrás. Viñano. El regate que no le ha salido evidentemente. Ahí no fue nada. Duso. Abriendo para Jaime. Sigue Jaime este para Guillermo. Atención a la jugada. Tiene opción de tiro. La madera. Y segundo lanzamiento al palo de Guillermo. Es la segunda madera, Jesús. La segunda madera ya. Esta vez el ángulo era un poco más reducido. Pero en cualquier caso le causó el peligro seguro que los nervios los tuvo en el cuerpo ahí. Pedro a la hora de intentar detener la pelota tuvo que cubrir muy bien su palo. Y es que Guillermo de momento le está dando más que un susto. Ahí está jugando precisamente Guillermo. La vuelta, la ruleta le sale bien. Javi. Vamos. Ahí el Deportivo Morán. 1-0. La templa, la calma, la suaviza. Javi abriendo para Domingo. Domingo juega con Guillermo. Puede encarar. Tiene a dos. Ha recuperado Alberto. Ha caído. Ha señalado falta. Y el propio Guillermo se sienta y ha salido Roli a cancha. Y creo que prácticamente han salido todos los jugadores de campo del equipo de Avará. Por lo tanto, en 20, llegamos 27 minutos, el que Carlos Berandino ha rotado a todos sus jugadores. José Luis, esto es importantísimo para el Fútbol Sala. Pues, la verdad, ahí podemos ver cómo el Deportivo Morán es un equipo comprenetrado hasta la última gota. Porque han jugado todos y, de momento, todos dando su granito de arena a su espectáculo. ¡Qué pena! Duzo no llegó. Ese pase de Javi. Demasiado largo. Un poquito largo, sí. Un poco largo ahí tampoco. Pudo precisar demasiado el pase porque estaba siendo presionado ahí por uno de los jugadores del Cieza Golf. Pero el pase, si no llega a ser tan escorado, no llega a ser tan largo, hubiese sido una jugada. ¡Atención! Roli que intentaba llegar. Ahí se tiró Pedro. Ahí, evidentemente, no iba con intención. Se disculpa. Le dice cuatro cosas ahí al árbitro. Pedro ahí, el portero con un carácter un poco subido. Javi, 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 Javi. Lo va a pegar arriba. Pues la jugada anterior era de Roli, que había pedido el balón, pero se frenó y el pase ya no pudo llegar. Cuando quise arrancar ya no llegó. Pero muy bien visto por Javi y lástima que Roli no llegase a ese balón. Roli ahí, en un pase difícil. Ahí Carlos Belandrino se enfada. Manu, Alberto, sigue intentándole el Cieza Golf. Dos cuarenta y cinco para el final de la primera parte. ¡Se da la vuelta, gol! Vaya golazo que acaba de marcar Sánchez. Pues sí, empató el equipo visitante. A falta de dos cuarenta para la primera parte. ¡Ojo! Vaya golazo de Sánchez. Vaya golazo de Sánchez. El jugador número trece. Doce jugadores de campo. Trece jugadores. El público. Duzo por el exterior. Sería importantísimo, José Luis, que el equipo de Avará consiguiese un gol antes que terminase la primera parte. Y vaya corte de Roli. Domingo le va a pegar. Pedro en dos tiempos. El rechace que no lo puede atajar. ¡Sacará desde la esquina a Roli! Dos minutos para el final. Empate a uno. Roli ahí no se encendió. Va el balón que lo recupera el Cieza Golf. Es Alberto quien va a sacar desde el lateral. El largo buscando a Manu. Ahora Roli atento para cortar el esférico. Ya es la tercera vez que intentan vincular el pase a Manu. Los dos primeros le salieron bien. Este no le ha salido del todo porque la locomotora a Roli estaba en medio. Sacará ya desde el lateral Manu. La quería poner para Sánchez. Manu se tiró como un auténtico lobo ahí al rechace Roli. Será de nuevo Manu quien la ponga desde el lateral. Ahora retrasa para Alberto. Se equivoca en el pase. Evidentemente es falta. El balón tiene que estar absolutamente quieto. Y Manu sacó cuando el balón estaba en movimiento. Por lo tanto el árbitro ha acertado en la tarde de hoy. Dusso. Tuvo que pedir. Tiene que estar el balón completamente quieto. Y además encima de la línea cosa que no estaba en este caso. El árbitro acertó. El balón es el deportivo ahora en Roli. Jugando rápido para Domingo. La pelota se la queda a Roli. Vamos a ver si consigue dar el pase. Javi por encima. Pues la ocasión es con Solís que está viniendo para el equipo local. Pero lástima que ese segundo gol no llega. Ese segundo gol de la tranquilidad. Porque el empate a uno sería un punto más para el equipo de ahora. Pero lo importante es que hoy consiga la victoria. Roli se tiró Pedro. A por la pelota no llegó. Era demasiado lejos. Pero vaya manera de tirarse el portero. Alberto. Juega ahí con Congui. La pelota la recupera Domingo. Sigue Domingo. Puede encargar el recorte. El rechace. No lo puede conseguir. No puede conseguir el rechace porque ha sido falta. Domingo todoterreno. No para. Es una auténtica locomotora Domingo. ¿Qué técnica tiene este muchacho? Es imposible. Quitarle los pies. Es imposible. Los pies o el balón. Por lo menos. Es un malabarista el balón. Domingo. Al igual que su hermanito Álvaro. Siempre los dos hermanos dando espectáculo. Ahí falta. Javi que ha salido de la cancha. Y ha entrado otra vez José María. Ahí va Domingo. En la barrera. Sánchez. Le va a pegar Domingo. Le va a pegar. El rechace que le cayó a Durso. Y paró Pedro. Congui. Pues lástima. Segundo rechace de Durso. Que no llega. No llega. No llega el gol Jesús. No llega el gol. Toma. Toma ahí José María. Dioni. Roli. Último minuto de la primera parte. Empate a uno en el marcador. Está moviendo Domingo por la parte izquierda. Puede jugar ahí con José María. Hace a Emella para jugar con Durso. El regate le sale bien. Deja en el solo la mano. Abre para la parte izquierda. Donde está José María. Le puede pegar. Congui que decide jugar con Sánchez. Puede salir el Cieza. Gol. Atención. Alberto. Fuera. Vaya jugada José Luis. Bonita jugada. Se fue prácticamente de todo jugador que le defendía. Y la puso al palo contrario. Que si entra es un atentivo golazo. Golazo porque salió el solo. Le hizo el túnel. Dejó el detalle del regate ahí. Pero el disparo afortunadamente se perdió desviado de la portería. Domingo. Totalmente repregaba el equipo del Cieza Gol. Completamente ya quemando las bazas. A Sánchez. Ha cortado Llorín. El equipo de Barán tiene que jugar ahora tocando mapado. Vaya empujón ahí que se ha llevado ahí José María de Congui. Vaya empujón que se ha llevado ahí José María de Congui. El árbitro evidentemente acierta. Señalando esa tarjeta amarilla. Muy bien ahí el árbitro señalando esa tarjeta amarilla. Porque vaya desplazamiento. Vaya lanzada. Vaya carga. Ya ejercizo ahí Congui sobre José María. Señalando falta. Para que termine la primera mitad José Luis. Esto está terminado. Y esto tiene que ser la última jugada. A ver si buscan una última jugada. Esto se termina. Va a dejar que finalice. Se acabó la primera parte Jesús. Empate a uno en el marcador. El Deportivo Barán siendo muy muy superior. Siendo muy superior al Cieza Gol. Pero los goles no llegan. La suerte no está de cara del equipo local. No entran los balones y de momento empate a uno. Volvemos en la segunda parte. Volvemos de nuevo. Estamos en la segunda mitad del partidazo. Aquí en el pabellón Príncipe de Asturias. Deportivo Barán. Cieza Gol. El derbi. El partido que le puede dar el ascenso al Deportivo Barán. A la primera nacional. Ahora a la derecha de sus imágenes está el Deportivo Barán. Y a la izquierda tenemos al Cieza Gol. Pues José Luis está en la segunda parte. Carlos Melandrín no está por sacar al único cambio con respecto a la primera mitad. El cambio de Javi por Morra. Y esperemos que llegue ese gol transió en la segunda parte. Sobre todo es el que tiene que llegar. Porque de momento no es que esté teniendo demasiada suerte. El Deportivo Barán está atacando mucho. Pero no está teniendo la suerte que le hace falta. José María. Retrasando ahí para Domingo. Álvaro ahí que quería jugar directamente con Duso. Cortoso, Perete, la bola. Está moviendo ya Álvaro. Domingo. José María. José María. Para Duso. Duso para Domingo. Domingo jugando con José María. Soperete. Alberto. Juega con Soperete. Sigue Soperete con la bola. Abre para Pelos. Ahí intentaba jugar con Manu. La pelota la ha recuperado Domingo. Vamos a ver si consigue darse la vuelta. Tiene a dos. Sigue Domingo. Retrasa para Álvaro. Joder, cómo saca este chico. Saca todo. Madre mía. Y vaya recorte de José María. Y pelotazo a Soperete. Y pelotazo a Soperete. Vaya recorte de José María. Y vaya salida, vaya cantidad de recursos del número 10 a Bananero. Cada jugador, Jesús, tiene un granito de arena que aporta. Y todo ello forman la baza del reloj. Y atención. Que se perdió fuera. Se perdió fuera. Y es la segunda vez que dispara con su pierna mala a José María. La primera dio en la madera. Esta ha estado a punto de ser gol también. Manu que intentaba llegar. Estuvo atentísimo ahí José María. Soperete le va a pegar. El rechace. Sale desviado, muy desviado. Sacará Alberto desde la línea lateral. El largo para Manu. Está completamente solo, pero aún así ha salido. Alberto, pelos. Soperete. Sigue Soperete. Retrasa para Alberto. Sigue Alberto con la bola. Este para Manu. Se da bien la vuelta. Habilidoso el jugador. Ahí José María le metió un poco el cuerpo. Manu no se lo esperaba, evidentemente. No se lo esperaba. Sacará desde la línea lateral. El Fiesta Golf. Soperete.